Cádiz, bendita penitencia, semana especial, ahí en la bahía, donde son muy pero que muy devotos y vemos ese tifo a Álvaro Cervera, sosteniendo ese escudo del Cádiz, la verdad que buen trabajo del técnico que quiere devolver al submarino amarillo, de nuevo a la primera visión del fútbol español el Cádiz que sale con este once titular, con cien fuentes en portería, defensa de cuatro, lateral derecho Robert Correa centrales, Servando, Ike Kosevic, lateral izquierdo Lucas, en el doble pivote Alex Fernández junto a John Ander Garrido en la izquierda Álvaro García, derecha para Salvi Sánchez, media punta Alberto Perea, arriba para el gol Jonathan Mejía tercer partido consecutivo, en el que repite alineación el míster del Cádiz, le fue bien esas dos victorias ante Sevilla Atlético y Cultural Leonesa, hoy de nuevo Álvaro Cervera que vuelve a poner en liza a los mismos once protagonistas, Rubi en la asociación deportiva Huesca, sale con Alex Ramiro bajo palos lateral derecho Alexander González, centrales Jorge Pulido y Zair Amador, lateral izquierdo Raiko Bresanzic en la sala de máquinas, Aguilera junto a Sastre, en banda Somoy Gómez y Chibi Ávila, media punta Gonzalo Melero, arriba para el gol El Cucho Hernández este es el once de la sociedad deportiva Huesca, importantes los regresos, tanto de Alexander González en el lateral derecho, especialmente del centro campista y capitán de este equipo, Gonzalo Melero que además es el máximo goleador del equipo del Tarragonés, con 13 dianas esta temporada las cámaras que enfoca también al Cucho, que ha vuelto después de estar prácticamente dos meses fuera por lesión, ya tuvo minutos la pasada jornada frente al Sporting de Gijón donde fue titular, en el que fue el regreso del futbolista colombiano a la lista y al once titular de Rubik, que hoy vuelve a apostar por el joven talento sudamericano como principal referencia ofensiva, arranca el partido esta primera parte del Cádiz estará a la izquierda de nuestras pantallas a la derecha, la sociedad deportiva Huesca el balón que ha superado esa línea de banda saque de lateral para el Huesca, aquí vemos a Rubik el entrenador del equipo alto aragonés Alex Fernández de cabeza pulido Lucas Alvisánchez de espaldas Jonathan Mejía de cara con Alex Fernández buena triangulación del Cádiz Alberto Pérez arrancando con la pelota tiene cerca a Salvi Sánchez recibe Salvi se frena Salvi retrasa para Robert Correa este más atrás conservando y conservando para Kekosevic distribuiendo Alex Fernández al costado izquierdo para Lucas Lucas con Chorander Garrido jugando jugando zona defensiva al Cádiz envío al costado izquierdo para Álvaro García esperando de momento la sociedad deportiva Huesca vemos que no lanza la presión arriba el equipo de Rubik prefiere esperar un poquito más en la zona de medios hay falta ahora de Gonzalo Melero sobre Alberto Perea falta Clara el capitán de la sociedad deportiva Huesca después de ese recorte de un Alberto Perea que no ha sido demasiado protagonista durante gran parte de lo que llevamos de temporada en el Cádiz pero con sus buenas actuaciones pues últimamente está contando y mucho para su técnico para Álvaro Cervera el control de Álvaro García el centro raso intercepta Jorge Pulido Aguilera presionando ha salido muy enchufado el Cádiz hay falta de Álvaro García luego es el banquillo el equipo gaditano Álvaro Cervera ahí junto a su asistente saben en Cádiz que el partido de hoy es trascendental en caso de que la sociedad deportiva Huesca se lleve los tres puntos hoy del Carranza se colocaría a una distancia de seis respecto al submarino amarillo la diferencia bueno pues sustancial es lo que quiere evitar a toda costa el equipo de casa que si vence por más de un gol superaría a su rival en la tabla clasificatoria que quedarían empatados a puntos pero en el average particular el Cádiz saldría victorioso después de el triunfo por 1-0 de la sociedad deportiva Huesca en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Alcoraz Alexander González con el cucho Melero se le escapa al control llega Jonán del Garrido el pase para Salvi Sánchez corre Salvi Sánchez rapidísimo dentro del área el disparo con la pierna derecha se le marcha afuera ahí a Salvi Sánchez primer aviso del Cádiz en este minuto 4 de la primera parte pero hay un partido muy complicado Reiko Bresantzic porque tiene frente a un auténtico corre caminos rapidísimo Salvi Sánchez siempre peligroso ahí en los unos contra uno Lucas el pase de primeras de Alex Fernández no ha podido controlar Jonán del Garrido saque de banda para el Huesca la presión intensa ahí de Garrido va a poner de nuevo a Alexander González ahí está el venezolano viene a recibir el Cucho es bueno el pase del Cucho pierota para el Cádiz ambientazo de gala hoy en el Ramón de Carranza donde si ya de por sí el fútbol se vive de otra manera lo de hoy seguro que debe ser para no perdérselo el control del pase atención Álvaro García lateral del área al centro raso bueno pues había fuera de juego la acción invalidada el colegiado Adrián Cordero Vega que ha señalado posición antirreglamentaria a instancias de su asistente dice que sí ahora lo veremos pues parece que puede estar ligeramente adelantado pero por muy poquito Álvaro García golpea directamente fuera ahora Alec Ramiro Lucas se ofrece ahí Perea se mueve también Sonata Mejía ha tocado el atacante hondureño para el Huesca Sonata que ha llegado en el mercado de invierno calidad decidido por el Córdoba Córdoba que está luchando por conseguir el milagro de la permanencia con José Ramón Sandoval de momento desde la llegada del técnico bueno pues ha cuajado buenos números el equipo andaluz que no obstante sigue metido en esa zona roja con 32 puntos la salvación ahora mismo está en los 36 que tiene el Nástic de Tarragona con Jona que tuvo mucha continuidad también por la buena temporada de Sergio Guardiola atención a esa pelota acaba en las manos de Alberto Cifuentes a jugar en corto con Kekosjevic observando balón vertical de cabeza Jonathan Mejía la baja Boy Gómez otro refuerzo invernal en este caso de la Sociedad Deportiva Huesca procedente del Sporting de Gijón ha habido falta el Chimi Boy Gómez que vuelve al once titular del equipo de Rubi pudo disputar el partido de la semana pasada frente al Sporting por cláusula contractual esa derrota por 0 a 2 ante el equipo de Rubén Baraja que se ha postulado como firme candidato y al ascenso directo a la Liga Santander el cañito ahora de Álvaro García no obstante no consigue superar a Alexander González con el pecho agarrido de espalda Jona recupera el Huesca el envío por banda el último tocar ha sido Álvaro saque de banda para el Huesca el Sporting de Gijón que consiguió vencer este pasado sábado por la mínima al Rayo Vallecano en el otro duelo directo de la zona alta de la Liga 1-2-3 ese partido que se disputó en el Molinón Enrique Castroquini y que bueno se decantó con ese gol en propia meta de Gorka Lustondo Gorka le acabó dando la victoria y los 3 puntos al conjunto asturiano que ahora mismo bueno pues es tercero con 55 puntos solo 2 de Huesca y Rayo Vallecano aquí vemos a Leo Franco el guardameta argentino y forma parte de la dirección deportiva del conjunto alto aragonés el cucho pugnando con Jorander Garrido era el Chimi el que retrasaba atrás salta de cabeza Alex Fernández Aguilera Moigómez el pase largo de Moigómez ventaja para Servando le entrega directamente la pelota a Juan Aguilera pulido para Zair Amador Aguilera combinando con Moigómez descarga a la izquierda y el Chimi Ávila pase demasiado fuerte para Raiko Bresanzic ha podido llegar a controlar el lateral izquierdo Serbio vamos a cumplir los primeros 10 minutos de partido en la tacita de plata sigue el empate a cero entre Cádiz y Huesca partidazo en mayúsculas para poner punto de final a esta jornada número 32 de la Liga 1-2-3 se le escapa el balón Alexander González saque de banda para el Cádiz estamos viendo un ritmo bastante atropellado poca fluidez en el juego tanto de Cádiz como de Huesca eso se está traduciendo de momento en numerosas pérdidas de balón Melero va a poner un poquito de pausa entrega para Sastre tiene la pelota ahora el conjunto de Rubi busca poner recta recta final a esa mala dinámica de resultados en las últimas semanas una sola victoria en los últimos cinco partidos tres derrotas y dos empates solo dos puntos de los últimos quince en juego ha conseguido el equipo alto aragonés Aguilera con Sastre Sastre para Pulido de primeras el Cucho buscando la llegada Alexander González atención al venezolano dentro de la área Alexander Sastre con la pelota de espuela consigue sacarla ahí servando acaba por los suelos Álvaro García dice el asistente que no hay falta que saque de banda para Huesca jugando jugando ya el equipo de Rubi despejado saque de banda Lucas aquí vemos la internada de Alexander González lo vuelve a intentar el equipo aragonés el disparo defectuoso ahí del Cucho después de ese rechace aquí vemos la jugada la pone el Chineávila con potencia despeja a Alberto Cifuentes el balón le cae ahí al Cucho que golpea pero golpea mal balón arriba de Cifuentes salta de cabeza Moy Gómez servando arriba Jair Amador aparece Jonathan Garrido ha podido controlar bien Álvaro García luego se le ha ido ese balón demasiado largo Jorge Pulido atrás para Ale Tremiro va a salir tocando desde atrás la Sociedad Deportiva Huesca recibe Jair Amador animando la afición del submarino amarillo estamos camino del 14 de la primera parte balón muy largo buscando al Cucho emparejado con Lucas la deja botar y se le marcha se va a dar al colombiano que la pedía saldespacio más en dirección a portería ahí a Jonathan Mejía de espaldas cuando con ese auténtico corpachón que tiene el futbolista latinoamericano error de Lucas en la entrega saque de banda para el Huesca vemos el rostro serio de Álvaro Cervera el técnico del Cádiz Jair de Sanchich de nuevo de cara con Jair recibe Mui Gómez Jorge Pulido Pulido con Aguilera nuevo con Aguilera tiene metros por delante para conducir rebasa la medular el pase de Cucharita es bueno para Alexander González sale del banquillo Rubi para dar algunas indicaciones ahí a sus futbolistas envío a largo de Lucas saltaba Aguilera o León muy arriba de Luis Astre mete la testa John Ander Garrido Alexander González el que toca salta Aguilera Gonzalo Velero para Sastre levanta la cabeza Sastre encuentra a Mui Gómez en el círculo central Crescantzic vemos como tiene ahora la pelota el conjunto de Rubi que trata de tocar trata de combinar llevar la iniciativa más importante de defenderse con balón atención a esa pelota intentaba llegar Gonzalo Velero pero lo tenía francamente complicado jugando el Cádiz Kekosevic saliendo de la cueva observando la presión del Chimi acompaña también Sastre ahora el balón que le llega a Cifuentes que la rompe arriba desvía de cabeza Jonathan Mejía pelota para el Huesca muy bueno el juego aéreo de espaldas Jonah está bien una baza importante para el juego y el equipo de Álvaro Cervera que teniendo a Jonathan Mejía como referencia en ataque puede optar también por ese juego directo saque de banda para el Cádiz el conjunto andaluz que la próxima jornada también tiene un partido muy complicado porque visita Vallecas vaya dos partidos seguidos que le ha planteado el calendario al Cádiz que si consigue vencer hoy pues llegará ese partido frente al Rayo en igualdad de puntos tremendo también el partidazo que van a protagonizar el equipo madrileño y el conjunto gaditano el balón es para el Chimi de cara con Aguilera Melero hemos preparado ya para el desmarque el Cucho siempre ahí al filo de la navaja el colombiano viene ese pase Álvaro García toca atrás Kekosjevic con Cifuentes balón arriba de Cifuentes cae Jonathan Mejía falta Jorge Pulido jugando ya Alex Fernández recibe de Lucas pase por dentro para nadie estamos viendo muchas imprecisiones en este tramo inicial de partido en ambos conjuntos han salido algo tensos conscientes de lo mucho que se juegan en el día de hoy eso pesa también ahí en las piernas de los futbolistas arriba Jair anticipación del Cucho tiene que llegar Servando ayudado por John Ander Garrido el fallo se la lleva Moigómez buscando la línea de fondo el tackling el capitán del Cádiz saque de banda para el Huesca va bien ahí abajo dando balón Servando se mueve Melero ahí está bajándola con el pecho el pase de cara para Moigómez Beresancic Melero la triangulación no surte efecto despeja Alex Fernández intentaba pinchar la Jona saque de banda para el Huesca escuchamos los cánticos de la afición de la afición del Cádiz una de las mejores de toda España nadie o casi nadie duda de la condición de la afición del submarino amarillo Jonathan Mejía de nuevo controlando y descargando de espaldas lo hace perfecto Salvi Sánchez tiene metros ahí es peligroso arranca el 7 la pared con Jonathan Mejía dentro del área llega bien Belov Raikov Reisancic saque de banda hasta ahí se dirige Robert Correa para poner el balón en juego hemos repetido la combinación ha llegado bien mira el cruce el ex del Azeta Alkmar aquí vemos algunos aficionados también de la sociedad deportiva Huesca se han desplazado hasta Cádiz para arropar para animar a los suyos en este duelo directo pelotazo de Jorge Pulido la sociedad deportiva Huesca que nunca había estado tan cerca de conseguir por primera vez en su historia el ascenso a la Liga Santander veremos a ver si pudo hacer realidad ese sueño la afición y el equipo ostense balón atrás de Perea para Servando vemos el porcentaje de la posesión y finalmente supera la Huesca en 45 a 55 Lucas Alex Fernández buen pase por dentro descarga a la izquierda Jona oportunidad para el Cádiz se viene Lucas levanta la cabeza el centro pega en Alexander González saque demanda para el Cádiz vamos al ecuador esta primera parte de momento no se mueve el electrónico siguen empate a cero entre Cádiz y Huesca la tacita de plata una noche de fútbol de ambiente brutal en el Carranza saque de esquina para el equipo de casa es el primer córner el partido favorable al Cádiz se dirige hacia el cuarto de circunferencia Alex Fernández la va a poner con pierna derecha el centro pasado al segundo palo saltaba Kekosjevic controla y despeja Reiko Bresanjic el balón que se marcha directamente fuera aquí vemos al Montenegrino Kekosjevic factor de dos goles esta temporada ambos en jugadas de estrategia el futbolista con una buena planta con un buen juego aéreo estar atento el equipo de Rubi esas acciones de estrategia porque el Cádiz tiene jugadores que van francamente bien por alto abre el cuero a la izquierda Cifuentes para Lucas la contra la pico en el pecho llega la ayuda el Chimi Ávila sigue el holandés Alex Fernández eso es un melón imposible para Álvaro García se lamenta el ex del español saque de puerta aquí vemos ese balón dividido entre Lucas y el Chimi se le acababa quedando el jugador neerlandés Jair provocando desde atrás el Huesca el equipo de Rubi que ha visto puerta en tres de los últimos cuatro partidos de liga está costando hacer goles últimamente el equipo alto-aragonés que bueno por contra ha encajado diez en los últimos cinco partidos estamos en una Huesca desconocida en las últimas semanas atención al Cádiz ese pase al espacio para el espacio que no podía llegar ahí Álvaro García calienta Eugenio Valderrama en las filas del Cádiz nos veíamos en esa zona de banda preparándose para quién sabe si entrar en el partido no sabemos si algún tipo de jugador tocado o no el conjunto que dirige Álvaro Cervera pero ahí veíamos Alex del Lorca haciendo ejercicios de calentamiento futbolista con un talento espectacular el pase con el exterior que intentaba el Chimi atención al Chimi en la frontal combina con Moy Gómez oportunidad para el Huesca busca el espacio para el tiro Moy Gómez no lo encuentra la recuperación del Cádiz la pierde el pase de tacón del Chimi el disparo de Moy Gómez la parada de Alberto Cifuentes la oportunidad más clara del momento del partido ha sido para la sociedad deportiva Huesca la pérdida ahí de Alberto que pase que pase sin venta de tacón el Chimi Ávila para Moy Gómez que le pega duro raso y obliga a intervenir ahí Alberto Cifuentes el juego que se para es Alberto Perea parece tener problemas físicos y de ahí seguramente sea la razón por la cual hemos visto hacer ejercicios de calentamiento Eugenio Valderrama que ya se despoja de la sudadera del peto y parece que va a ser el primer cambio del partido parece que no puede continuar Alberto Perea tiene pinta de lesión muscular lo del ex del FC Barcelona que se marcha por su propio pie entre los aplausos del Carranza se marcha visiblemente disgustado Alberto Perea que ha tenido una temporada pues muy intermitente también por algunas lesiones que le han impedido tener continuidad está el cambio obligado por parte del equipo que dirige Álvaro Cervera va a entrar al partido este hombre Eugenio Valderrama futbolista muy pero que muy interesante empezó la temporada cedido en las finas del Lorca que lleva en el mercado de invierno también en calidad de de cedida este Cádiz procedente del Valencia conjunto que tiene pues la propiedad de los derechos el joven media punta jugador con llegada con buen golpeo con calidad visión de juego le puede aportar muchas cosas esa zona de tres cuartos al submarino amarillo vamos el cuarto árbitro con el cartelón electrónico Santaya al césped Eugenio Valderrama lo primero que va a hacer va a ser votar esa falta lateral ahí está colocando con mismo la pelota sobre el verde junto a la Salvi Sánchez el siete que ya va a abandonar esa posición y ahí va Eugenio el centro el primer palo demasiado corto despejaba a Bresanjic Moigómez con Gonzalo Melero buscaba el cambio de ritmo no consigue sorprender a una bala como es Salvi Sánchez la apertura a la derecha de Kekosjevic de cabeza Moigómez recibe a Aguilera de Bresanjic el Chemi le manda el balón directamente a Servando vuelta a empezar para el Cádiz ojo Alerón ahí ese pase opción para la Sociedad Deportiva Huesca corre el cucho llega al cruce Iván Kekosjevic también en el repliegue Lucas va a ser saque de esquina para la Sociedad Deportiva Huesca bueno pues error defensivo ahí del Cádiz que a punto ha estado de costarle un disgusto al equipo de la Tacita de Plata primer saque de esquina para el Huesca en este partido que llega en el 29 vemos como negaba con la cabeza Alberto Perea bastante tocado después de la lesión que lo ha obligado a abandonar el partido desconocemos lo que le ha sucedido al futbolista del Cádiz pero insistimos toda punta a lesión muscular de Alberto Perea Sastre para Raiko Brezanjic de momento sin goles sigue este 0 a 0 este auténtico partidazo de la Liga 1-2-3 Palmas en el ramón de Carranza la tiene Alec Ramiro se ofrece Gonzalo Melero salta la presión Eugenio Valderrama tiene que tocar de nuevo para su guardameza el capitán del Huesca balón vertical Alexander González con Jorge Pulido siempre veía que podía ser un partido muy igualado intentando dar las mínimas concesiones posibles ambos conjuntos atención al robo ahora del Cádiz Salvi Sánchez el centro el centro de Salvi no ha podido controlar ahí de espaldas Álvaro García balón para Salvi Salvi con Alex Fernández sale a presionar la aguilera buen pase por dentro para Eugenio Valderrama Eugenio con Jorander Garrido pedía ayuda líneas de pase centrocampista del Cádiz el pase raso de Eugenio se le escapa al control a Jona Juan Gómez mira sobre sí mismo se apoya Sastre Sastre a la izquierda para Bresanzic Luis Sastre con Pulido viene la pelota Alex del Santruiden raseando el cuero para Melero Melero se asociaba con el Cucho corta Lucas saque de banda para el Huesca le pone rapidez el Cucho Alexander González se mete por dentro el venezolano arranca con la diagonal toca atrás para Aguilera posesión larga para la sociedad deportiva Huesca Jair Amador el envío cruzado al lado derecho hay ventaja para Lucas mete la testa el futbolista bandés se queda con el rechace Gonzalo Melero se la lleva finalmente Jorander Garrido la falta desastre protesta la hinchada del Cádiz esa falta sobre Álvaro García de momento no está siendo partido con muchas faltas está siendo excesivamente agresivo sí intenso pero de momento poquitas interrupciones en las que hemos visto hasta ahora llevamos 33 minutos de esta primera parte de cabeza pulido vemos el gráfico de faltas solo una cometida por el Cádiz cuatro por la sociedad deportiva Huesca Servando Salvi Sánchez por arriba para Jonathan Mejía que acaba cayendo se puede hacer daño en el tobillo se levanta el hondureño vemos como espera también un poquito el equipo de Álvaro Cervera dejando que toquen ahí los centrales de la sociedad deportiva Huesca pulido y dos pitos en el ramón de Carranza estas posiciones largas del equipo de Rui vuelve a empezar Melero recibiendo entre líneas abre a la derecha para Alexander González este con Yu Sastre Alexander González el pase por arriba ante primera Sastre roba la pelota Alex Fernández de espaldas Jonathan Mejía Gonzalo Melero se la queda el Chimi atención al Chimi puede disparar el Chimi el rebote fuera de juego gol anulado por fuera de juego al Chimi Ávila ha levantado del banderín el asistente bueno pues habrá que ver la repetición porque ese balón había acabado dentro de la portería del Cádiz con bastante fortuna el equipo de Rui pero la jugada que ha sido invalidada por posición antireglamentaria bueno pues error a no 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 toca en Moigómez que si parece estar ligeramente adelantado no sé si en esa toma se podía ver estaba mirando al otro futbolista del Huesca que si estaba ahí por detrás el último defensor del Cádiz pero Moigómez si parecía estar ligeramente adelantado a ver si tenemos la oportunidad de volver a verlo era Moigómez el futbolista que había desviado la trayectoria ese remate del Chimi volvemos a ver de nuevo esa repetición para ver y asegurarnos si estaba o no fuera de juego el futbolista del Huesca el cucho el pase para el Chimi opción para el Huesca de la Sociedad Deportiva Huesca el gol del Chimi Ávila a la segunda Siva la vencida para el argentino en el 36 de la primera parte en la tacita de plata Cadiz 0 Huesca 1 aún estábamos hablando de ese gol anulado con ese disparo previo del Chimi Ávila que rebotaba en Moigómez y aquí está jugada la asistencia de lujo del Cucho vemos como filtra ese pase para el buen desmarque del Chimi que consiguió batir en el 1 contra 1 Alberto Cifuentes y conseguir su sexta Diana de la temporada está fino en esta segunda vuelta al Chimi al que le costó estrenarse como goleador en esta Liga 1-2-3 pero ya van seis golitos para el delantero argentino que consiga adelantar a su equipo en este tramo final de la primera parte en el Ramón de Carranza jarro de agua fría para el conjunto gaditano ahora va a tener que remar esta renta en contra una primera parte bastante discreta del equipo de Álvaro Cervera no ha generado prácticamente nada en ataque más destacado pues en cuanto a ocasiones había sido para el equipo de Rubi que había avisado con ese disparo que comentábamos del Chimi y justo pues en la siguiente jugada el mismo protagonista recibiendo el buen pase del Cucho bueno pues no ha perdonado y ha enviado ese balón al fondo de la red de la portería defendido por Cifuentes se viene el Cucho perseguido por Alex Fernández sigue el Cucho mete el pie Kikosjevic Yonander Garrido encimado por Gonzalo Melero Lucas atrás Cifuentes con Robert Correa bueno pues con este gol la Sociedad Deportiva Huesca volvería a ser líder en solitario está Lyon 2-3 con 60 puntos sería 6 por encima es su rival de hoy el Cádiz ahí fuera de juego de Jonathan Mejía el balón para la Sociedad Deportiva Huesca aquí vemos fuera de juego de Jonah bastante justito el justito ha sido el de Moy Gómez ese gol anulado la Sociedad Deportiva Huesca daba la sensación de que sí estaba por poquito pero finalmente por delante el último defensor del submarino amarillo balón del Chimi directamente a Kikosjevic Álvaro García con Alex Fernández Río largo de Alex Fernández imposible para Salvi Sánchez saque de puerta para la Sociedad Deportiva Huesca esta es la jugada del gol el pase magnífico del Cucho y que bien define en el uno contra uno en Chimi Ávila los gritos desde el banquillo de Álvaro Cervera últimos cinco minutos de esta primera parte Eugenie conseguía zafarse Aguilera Lucas Servando se mueve Alex Fernández Kikosjevic el pase del central balcánico el salto del Chimi Ávila tiene que despejar Iván Kikosjevic prolonga de cabeza Álvaro García la pelea de Jonathan Mejía Euseni Valderrama el pase por dentro para que corra Salvi Sánchez va a intentar llegar lo tiene difícil pero nada es imposible para este chico puede buscar uno contra uno Salvi Sánchez el centro tropieza en Reiko Bresáncic se la pide Robert Correa vuelve de nuevo a encarar Salvi Sánchez vuelve a taponar Reiko Bresáncic Salvi ojo a la falta de Reiko Bresáncic me parece que se va a librar de la cartulina varilla la falta sobre Salvi Sánchez pero bueno de momento estamos viendo hombre Sánchez muy serio está consiguiendo secar ahí a Salvi una falta bueno era bastante clara bastante evidente juega rápido el Cádiz Salvi el centro al área tiene que aparecer Sastre para despejar Eugenio Valderrama le pega algo mordido el rechace para John Ander Garrido en dos tiempos Alec Remiro opten de ataque para el Cádiz ha llegado esta última acción ese saque rápido de la falta que busca esa especie de centro chute Eugenio Valderrama y se saca un gran dispar desde la frontal John Ander Garrido con la zurda bote pronto consigue detener en dos tiempos Alex Remiro el guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca ha seguido esta temporada por el Athletic Club de Dilmao Sastre el pase al que no llega Gonzalo Melero recupera el Cádiz se viene Eugenio Valderrama busca la acción individual Eugenio Valderrama el disparo no es bueno llega Manso a los dominios de Alec Remiro juega rápidamente con Gonzalo Melero hay pocas ayudas Eugenio Valderrama que ha intentado la jugada individual finalmente sin suerte Lucas viendo el balón arriba ventaja para Jorge Pulido este pega el pelotazo también el largo la va a pelear Gonzalo Melero atención a la falta de comunicación Servando y Robert Correa al final la consigue llevar el lateral derecho del Cádiz conduciendo por la derecha Robert Correa ganando metros le persigue Gonzalo Melero saque de banda para el Cádiz aquí vemos la jugada de ataque para el submarino amarillo ha concluido con este disparo de zurda que si va afuera en cualquier caso de Nionander Garrido Robert Correa Garrido con Salvi rápida el espacio Alex Fernández recibe el 18 del Cádiz el centro al primer palo despeja en la corta Jair Amador va a ser saque de banda canta la afición del Cádiz estamos en los últimos segundos de esta primera parte Alex Fernández intentaba meterse por dentro la primera parte insistimos con poquitas interrupciones la única la lesión de Alberto Perea y ahí sí que puede añadir algún que otro minuto el colegiado Adrián Cordero Vega va a ser saque de esquina para el Cádiz lo va a ejecutar Euseli Valderrama se viene arriba el Ramón de Carranza suben las torres del Cádiz centra Eugén y el envío despejaba en el primer palo el Chime Ávila un minuto añadido llegamos hasta el 46 intenta desbordar Álvaro García falta de Alexander González un derribo sobre el extremo izquierda del Cádiz vemos como obstaculiza ahí la carrera de Álvaro García se desentiende del balón la falta clara infavorable al Cádiz puede ser la última de esta primera parte muchos hombres dentro del área el equipo de Álvaro Cervera coloca en la barrera Álex Remiro tomada por dos hombres vemos al Cucho y a Moï Gómez le va a pegar Eugenio Valderrama ahí busca el disparo a puerta Eugenio Valderrama la buena parada de Álex Remiro ha intentado sorprender el mediapunta del Cádiz una intervención del Guanabeta de la Sociedad Deportiva Huesca cuando Adrián Cordero Vega hace sonar el silbato y señala el túnel de vestuarios final de la primera parte de momento vale el gol del Chimi Ávila para el equipo de Rubi que se va con esta ventaja mínima al descanso el Cádiz que intentará y buscará al menos en reaccionar en la segunda parte 45 minutos tiene por delante el equipo de Álvaro Cervera para intentar no irse de vacío en este partido tan importante esta jornada número 32 de la Lega 1-2-3 este duelo directo entre Cádiz y Huesca aquí vemos la última oportunidad de esta primera parte la buena parada de Alec Remiro al disparo de Euseni Valderrama hacemos una breve pausa y regresamos con la segunda parte desde Cádiz 0 Huesca 1 no se lo pierdan hasta ahora la machada en esta segunda parte después de que la sociedad deportiva Huesca de Rubi se haya puesto por delante en el partido gracias al gol anotado por el Chimi Ávila que de momento sitúa ventaja al equipo Alto Aragonés hacen ya acto de presencia también los futbolistas del equipo postense también aparece la tripleta arbitral encabezada por el señor Adrián Cordero Vega así que en breves instantes va a arrancar ya esta segunda parte en este escenario que se ha vestido hoy de Gala este Ramón de Carranza que presenta una gran entrada un gran ambiente de fútbol hoy aquí en la bahía de Cádiz para presenciar para disfrutar de este auténtico partidazo de la Liga 1-2-3 en el que se están enfrentando dos de los cocos de la categoría el Cádiz que recordamos ha tenido que hacer un cambio obligado en la primera parte por la lesión de Alberto Perea ha entrado en su lugar Eugenio Valderrama y ahí veíamos a José Carrillo que empieza a hacer ejercicios de calentamiento puede que no tarde demasiado en entrar al partido el delantero centro del submarino amarillo puesto que el conjunto de Álvaro Cervera necesita la reacción en esta segunda parte veíamos al técnico del conjunto gaditano observa el cronómetro y el conejiado Adrián Cordero Vega y empieza a rodar el balón empieza la segunda parte con esta primera posición para el Huesca que estará a la izquierda en nuestras pantallas a la derecha el Cádiz primera acción de ataque para el equipo ostense se va al suelo el Chemi Ávila el despeje defectuoso de Alex Fernández saque de banda para el Huesca al servicio lateral Alexander González recuperación del Cádiz Álvaro García enviando ese balón al espacio para que corra Jonathan Mejía que hoy tiene enfrente a dos buenos centrales como son Jorge Pulido y Isair Amador que de momento le están poniendo las cosas bastante complicadas al hondureño ahí fuera de juego del Cucho recibe Servando sale con el balón desde atrás el capitán del Cádiz hasta ahí viene a recibir a Eugenio Valderrama que salva la tarascada de Gonzalo Melero abra la izquierda para Lucas Lucas con Alex Fernández cambio de orientación al lado derecho no es del todo bueno mete a la testa Moigómez saque de banda para el Cádiz vemos como venía de posición antirreglamentaria el Cucho Hernández Robert Correa vamos a Moigómez actuando en este partido por esa banda izquierda balón buscando a Jonathan Mejía de espaldas controla con el pecho intenta marcharse ahí de los dos defensores lo consigue Jonathan Mejía línea de fondo bueno pues saca Petróleo ahí Jonah va a ser saque de esquina para el Cádiz el primero de esta segunda parte se ven arriba la hinchada del submarino María ahí vemos esa insistencia Jonathan Mejía que conseguía ese córner la va a poner Eugenio Valderrama cinco hombres dentro del área uno en zona de rechace el centro es buenísimo el despeje de Gonzalo Melero le quiere pegar de zurda Alex Fernández el balón que le ha botado ahí justo antes de golpear y la pelota que se ha ido uy pero que muy arriba Alex Ramiro vemos como deja ahora dos hombres arriba al Cádiz para intentar evitar que salga jugando desde atrás el equipo de Rubi vemos las gradas de este Ramón de Carranza presenta un aspecto precioso Lucas de cabeza el Chimi futbolista que no tiene problema en ayudar en tareas defensivas tremendo el despliegue partido tras partido Chimi la que tendrá más o menos gol pero su compromiso con el equipo es algo totalmente indiscutible ojo a la caída ahora de Jona falta se queja de un golpe en el rostro Jorge Pulido aquí vemos la repetición lo hacen el dos contra una Jona acaba por el suelo y el colegiado que ha señalado falta Eugeni junto al balón bajo palos Alec Ramiro el centro ojo al fallo de Alec Ramiro a punto de convertirse en gol va a ser córner para el Cádiz se ha podido hacer daño en la muñeca el portero del Huesca se queda tendido sobre el césped Alex Ramiro vemos la repetición ha cometido un fallo de bulto el centro Eugeni Valderrama falla en el blocaje luego tal vez en la caída se hace daño en la muñeca izquierda pero vaya en ningún caso es falta salta solo lo vemos que intenta blocar no puede hacer daño solo al apoyar en esa caída el portero del Huesca lo vamos a ver vemos a Luso calentando también a Santa María es el portero suplente de la sociedad deportiva Huesca Alex del Reus pero ya la hemos recuperado Alec Ramiro afortunadamente para el equipo de Tarabones la va a poner de nuevo con la pierna derecha Eugeni Valderrama centra Eugeni el primer ¡BALO! ¡BALO! ¡GOL! Deservando para el Cádiz en el 6 de la segunda parte la acción de estrategia el saque de esquina otro nuevo error de Alec Ramiro que este sí se ha convertido en gol empata el equipo de Álvaro Cervera en la tacita de plata Cádiz 1 Huesca 1 ¿Cómo aprovecha ese balón muerto? Ahí el capitán del submarino amarillo Servando para conseguir su segundo gol de la temporada Gritos de Capi Capi me ha parecido escuchar desde las gradas del Ramón de Carranza que han enloquecido con el tanto de Servando Sánchez que sitúa de nuevo las tablas en el marcador bueno pues si ya se presumía interesante esta segunda parte con este gol del empate del Cádiz y esto va a ser para no perdérselo por nada del mundo veíamos en la repetición ¿eh? cómo se quedaba media salida Alec Ramiro el segundo error consecutivo del portero de la sociedad deportiva Huesca el primero a punto ha estado de convertirse en gol el segundo en la jugada siguiente sí que ha sido un error fatídico las cámaras que enfocan a Gonzalo Melero que también ha intervenido en esa jugada del gol del Cádiz y ahora el que está sentado sobre el verde Salvi Sánchez falta destiempo de Alexander González primera varilla del partido bueno pues que arranque tremendo de segunda parte como ha empezado esta segunda mitad en la tacita de plata amarilla para el lateral derecho de la sociedad deportiva Huesca por esa falta dura sobre Álvaro García y veíamos dejándose a un tipo de molestia Salvi Sánchez esto sería otro mazazo para el Cádiz y ojo porque pues parece que no va a continuar parece que no va a poder seguir en el encuentro Salvi Sánchez vemos el gesto diciendo que no con la cara Salvi Sánchez me parece ser consciente de que se ha producido una lesión muscular aquí vemos a Rubi y hablado con el colegiado Adrián Cordero Vega gritos de a por ellos en la tacita de plata damos la sensación de que esa lesión se ha producido en el gemelo izquierdo ahí de Salvi es como dice que no llega con la cabeza Salvi pues segundo cambio obligado para el submarino amarillo después de la lesión de Alberto Perea en la primera parte cae también ahora Salvi Sánchez mazazo para el conjunto andaluz y va a entrar al partido David Barral ovación para Salvi Sánchez que abandona el terreno de juego bastante triste como es normal va a poder ayudar a su equipo en lo que resta de partido y veremos a ver el alcance de la lesión porque podría estar algunas semanas en el dique seco así sí parece que es en el en el gemelo izquierdo esa lesión de Salvi Sánchez ahora hay que estar atentos al parte médico y al alcance esa posible lesión del extremo derecha el conjunto gaditano y ahora se duro de un golpe en la cabeza pulido ese salto con David Barral y ahora veremos a ver el ajuste táctico que realiza Álvaro Cervera pero esto el choque es bastante fuerte ese choque de cabezas entre delantero y defensa vamos a los servicios médicos del Cádiz aplicándole hielo a ese gemelo izquierdo de Salvi pero desde luego mala pinta esa lesión de Salvi Sánchez que deja bastante tocado ese equipo por ese lado derecho y además ya solo con un cambio Álvaro Cervera Eugeni jugando con David Barral Barral para Jonathan Mejía de nuevo Eugeni usa pulido que ya recibe lo que del colegiado para volver al partido intentaba pincharla Eugeni Valderrama era muy difícil saque de banda para el Huesca primeros 11 minutos de esta segunda parte que han pasado como si fuera un suspiro ritmo trepidante en este tramo inicial de la segunda parte Napoli juega Alexander González intentaba peinarla el Chemi Ávila balón para Kekosevic Kekosevic arriba el balón que iba en dirección a Barral pero desviaba Jorge Pulido sigue la jugada el envío demasiado fuerte Eugeni Valderrama se marcha por el otro lado es balón para el Huesca aplaude la afición del Cádiz estamos viendo una versión bastante mejorada el submarino amarillo en esta segunda parte después de unos primeros 45 minutos bastante discretos el equipo de Álvaro Cervera falta por juego peligroso el Chemi impactado en el rostro de Alex Fernández ahí está le falta mucho ahí el pie el futbolista argentino el autor del tanto de la sociedad deportiva Huesca ya vemos como le aplican ese hielo ese gemel izquierdo de Salvi hay que tratarlo con mimo a Salvi Sánchez porque es una pieza fundamental en el Cádiz Bresansic hay que tratarlo con mimo que se va a hacer un par de las cerdas un par de las cerdas Robert Correa hace lo propio David Barral con el pecho en serio Aníbal de rama. De espalda, Jonathan Mejía. El balón es para Barral. Cerca de la frontal del área. Le arrebataba la pelota. Luis Astre tiene metros para correr. Alexander González llega. En la ayuda, Alex Fernández. Se lleva el aplauso del público después de ese gran despliegue defensivo. Muy Gómez. Solo, sin oposición. Se gira. Busca la mejor opción. El pase para Gonzalo Melero. Se le escapa el control. Se viene Álvaro García por banda derecha. Pierna cambiada. Se puede meter hacia adentro. Ahí va Álvaro. Sigue Álvaro dentro del área. El despeje de Jair Amador. El rechace para Alex Fernández. Le pega. Hay de empeine exterior. Alex Fernández era muy difícil. Se golpeó. El balón que se le marcha muy desviado. A menos del primer cuarto era de esta segunda parte. Vemos ahí. Calentando. A David Ferreiro. Alex Gallar. Dinamita, ¿eh? En el banquillo la que tiene Rubi. Alexander González. Le persigue nuevamente. Alex Fernández. Que vuelve a recuperar otra pelota más para el Cádiz. Destacando más hoy. Por su trabajo defensivo. Alex Fernández está teniendo tanta fortuna en los metros finales. Se revolvía Alexander González. No estaba... De acuerdo que a la decisión del colegiado tiene que ir con cuidado el futbolista venezolano. Porque es el único jugador del partido que de momento ha visto a la cartulina amarilla. Yonah. De cara con Alex Fernández. Ojo a ese balón buscando a Álvaro García. De cabeza Bresantzic. La pelota para el once. La controla. Se desdobla Robert Correa. Puede poner el centro. Álvaro Bresantzic. Corner para el Cádiz. Como aprieta. La tacita de plata. Está absolutamente volcada con los suyos. Quinto saque de esquina del partido para el equipo de Álvaro Cervera. Sonido de tambores. Palmas. El centro de Eugenio Manderrame. El remate de cabeza de Kikosevic. Su marcha muy desviado. Aquí vemos la acción del gol. El centro. Eugenio Manderrame no consigue despejar. Gonzalo Melero después de el error de Alec Ramiro. Lo aprovechaba Servando Sánchez. Para poner el empate a uno. Saque de banda para el Huesca. Cerca del banderín de córner. Veamos de fondo cómo se van calentando. David Ferreiro y Alex Gallar. Dos hombres de banda que le pueden dar mucha profundidad por los costados. Al conjunto del dragones también está el Barbadillo. Otro que tal baila. Qué juego de armario tiene la Sociedad Deportiva Huesca. Equipazo. Que ha elaborado la dirección deportiva esta temporada. No es de extrañar, ni mucho menos, que el Huesca esté donde está. Y donde ha estado durante toda la campaña. Qué temporadita del conjunto ostense. Sastre. Buen pase de Sastre de cabeza. Hoy Gómez atrás para Bresán. Sánchez que tiene que recular. Hace la presencia. Y Álvaro García. No te puedes despistar ni un solo instante. Si tienes enfrente. Al banda izquierda del Keizke. Ahora en este caso está actuando por banda derecha. Por la lesión de Salvi. O sea, Jona cayendo un poquito. Este costado izquierdo. Y David Barral más como referencia ofensiva. Está casi con un 4-3-3 ahora mismo. Conjunto de Álvaro Cervera. Garrido. El hermano que llega Jair Amador. La saca por banda el portugués. Ojo a esa pelota. La pelea. El Chimi Ávila conservando. Espaldas. David Barral entregando para Alex Fernández. Alex Fernández en profundidad para Álvaro García. Es más rápido Álvaro García. Que bien ha llegado. Ha metido el pie. Raico Brissánchez. Providencial. Le va a buscar las cosquillas. Álvaro García. Al centro. El primer palo. No ha podido rematar. Jonathan Mejía. Corner para el Cádiz. Bueno pues. Acción defensiva de mérito. De Raico Brissánchez. Porque ya Álvaro García enfilaba la portería. Qué velocidad tiene Álvaro. Qué dos puñales tiene el Cádiz. Tanto por la izquierda como por la derecha. Ojo al saque de esquina. La caída dentro del área de Jorander Garrido. Dice el colegiado que no hay nada. Tanto hacer ejercicios de calentamiento. También Kylian. En la Sociedad Deportiva Huesca. Es el ligero agarrón de Jorge Pulido. No parece que sea suficiente. Ni mucho menos como para pitar penalti. David Ferreiro. No sabemos si se ha dejado la camiseta en el vestuario. Pero ahí enfilaba el túnel. No se extrañaría que tuviese minutos en esta segunda parte. Lex del Lugo. Saque de banda para Huesca. Camino del 20 de la segunda parte. Adelantó Chime Ávila Huesca en la primera parte. Ha igualado Servando Sánchez para el Cádiz. El comienzo de este segundo acto. Alec Remiro. Viene a recibir a zona de centrales Luis Sastre. Abre a la derecha para Aguilera. Aguilera con Alexander González. Bueno, la croqueta ante Eusión y Valderrama. Rasea el cuero. De nuevo con Sastre. Y... Como de despropósitos. Este es el agarrón. De Jorge Pulido. Bueno, pues... Antes decía que era ligero. Ahora ya no me parece tan ligero. Este agarrón de Pulido sobre este hombre. Sobre Alexander Garrido. La repetición previa. Vemos solo el agarrón. El último. Pero ahí vemos... Podemos apreciar como desde el comienzo de la jugada... Lo estaba sosteniendo. Ahí el central del Huesca. El primer a Sastre. Qué bien, Aguilera. Con Alexander González. Vemos a Sastre. Tiene que volver sobre sus pasos. Combina por dentro. Atrás. Aguilera para Pulido. Pulido con Xair Amador. Por Sanzich. El balón que pega en Álvaro García. Intentaba cabecear a Ed Barran. Lo conseguía Xair Amador. El rechace es para Garrido. Pero ahora que toca... ¡Joy Gómez! Sabe que te manda para el Cádiz. Y aquí el control. Es sensacional. Con Chimi Ávila. Qué detallazo del argentino. Robert Correa. De espaldas. Jonathan Mejía. Controlando con el pecho. Abriendo a la derecha. Bueno la acción. El pase para Álvaro García. Se la coloca a la izquierda. Al centro. Corto. Despeja. Xair Amador en el primer palo. Muy Gómez. Puede buscar el contragolpe. El Huesca. Bresantich. La pelota rasa para el Cucho. De primeros con el Chimi. Qué bien. Atenta la vigilancia. Que Kozhevic. Jugando con Lucas. Llegando más la iniciativa en esta segunda parte. Del Cádiz. Asistiendo más. Llegando más. Jugando más. En el campo contrario. El equipo de Álvaro Cervera. Pues a tener menos la posesión. Tenemos ahí el gráfico. 43% para el Cádiz. 57% para la Sociedad Deportiva. Huesca. En esta segunda parte estamos viendo. Un submarino amarillo muchísimo más serio. Más metido en el partido. También ayudado. Por el gol de Servando. Sastre. El Cucho. Se hace unido con la pelota. Se gira al 9. Busca línea de pase. Abre a la derecha. Atención a Alexander González. Puede poner el centro. El envío atrás. Aparece de nuevo. Y como lo ha estado haciendo durante todo el partido. Alex Fernández. Balón de Genio Valderrama. Buscando a Álvaro García. No se deja sorprender. Reiko Bresantich. Muy exigido en el día de hoy. Mue Gómez. Aguilera. Fuente, fuente. Aguilera. Deja para Gonzalo Melero. Este abre a la derecha. Para Alexander González. Centro Alexander González. El balón fácil para Cifuentes. Palmas. En el rabón de Carranza. Tenemos de reojo ahí. De refilón a Rafidín Abdullah. Cicbolista de las Islas Comoras. Está calentando en esa zona de banda. Se prepara un cambio ya a las Islas del Huesca. Vemos a Álvaro Vadillo. Recibiendo las últimas instrucciones de Rubi. Va a ser la primera sustitución del equipo alto-aragonés. Aquí está Álvaro Vadillo. Mete el pie, Lucas. Balón largo de Álvaro García para Jonathan Mejía. Mediéndose en velocidad con Pulido. Le carga Jair Amador. Golpea arriba a Lengremiro. El balón se marcha directamente fuera. Saque de banda para el Cádiz. O parado. Se va a realizar esa sustitución. Se va a marchar Moy Gómez. Ese es el primer relevo que realiza Rubi. Parece un relevo natural. Álvaro Vadillo. Que a priori debería ocupar esa banda izquierda. Dejada por Moy Gómez. Al servicio lateral, Lucas. Cabeza Pulido. Melero. Aguilera. Arriba. Kekoshevic. Lucas. De nuevo Pulido. Nadela baja al piso. Golpea al cielo de Cádiz Garrido. Mete el cuerpo. Ahí Álvaro García que es pequeñito pero muy listo. Robert Correa. Línea de fondo. El centro de Robert Correa. Se marcha directamente afuera. Saque de puerta. Vamos Álvaro Cervera. Con la Salmi Sánchez. Esa bolsa de hielo en el gemelo izquierdo. Desafortunada lesión. Desafortunadas lesiones porque ha tenido dos el Cádiz. La primera de Álvaro Perea. La segunda de Salmi. Aún le queda un cambio al técnico. El submarino amarillo. Pulido. Controla Servando Sánchez. Eugenio Valderrama a la derecha. Álvaro García. Inicia la carrera. Semide con Prisánzic. Álvaro García al centro. Despeja en la corta. Jair Amador. La pincha Álvaro Vadillo. Se le escapa esa pelota. Palón para el Cádiz. Juega rápido Álvaro. No pierde tiempo. Matándose las botas. Yolanda El Garrido. Eugenio con Álex Fernández. Metidito atrás ahora. Huesca. Cediendo terreno. Ante la persistencia del Cádiz. Que vuelve a atacar. Esta vez por banda izquierda. Lucas. Se hace un poco en la pelota. Un golpe pero el colegiado dice que no hay nada. Sastre. Aguilera. Simi de primeras de cara. Jugando bien con Aguilera. Ley de la ventaja. El desmarque. La salida de Alberto Cifuentes. Yendo con todo. Peina Garrido. Invención. Muy atento. El portero del Cádiz. Atención a Daiz Barral. No consigue marcharse. De Alexander González. Eugenio Valderrama. Llega la ayuda. Buena jugada del Cádiz. Barral con Álex Fernández. El desmarque de Álvaro García. Intentaba por ahí meter la pelota. El jugador salió de la cantera del Real Madrid. Sánchez de banda para el Huesca. Qué intensidad. Qué ritmo. Le están imprimiendo ambos conjuntos. Y ahora hemos visto como el colegiado le mostraba la cartulina amarilla. Vamos ahí el pisotón. Que se lleva Lucas. Y aquí la varilla para Iván Kekosjevic. Por esa falta muy dura. Sobre el Chile de Ávila. Primera amonestación para un jugador del Cádiz. Ya está. Iván Kekosjevic. Montenegrino que al parecer estaba percibido. Oja esa pelota. Pues baja importante. La que va a tener el Cádiz. En su visita Vallecas. No va a poder contar con Iván Kekosjevic. Esa es la baja por sanción. Y veremos a ver. Si no se lo pierde por lesión. Tanto Álvaro Alberto Pérez y Salvi Sánchez. Serían tres bajas. Con un peso muy importante. En el conjunto andaluz. Ya la amarilla Alex Fernández. Para Sastre. Esa falta. Y el que se prepara es Moja Traoré. Va a ser el último cambio del Cádiz. Que vemos solo ha cometido una sola falta en todo el partido. En 73 minutos. Increíble. Cambio de juego. Bueno. De Garrido. Para Eugenio Valderrama. Controla a Eugenio. Va a encarar a Eugenio. El pase raso. Aguilera. Atento. Bien posicionado siempre. Recibe Lucas. Lateral del área Lucas. El centro de Lucas. De nuevo con el imán. Juana Aguilera. Se la saca de encima Alexander González. Persiste el peligro del Cádiz. A Chica Agua. Jorge Pulido. Anticipa que Kozevic. Está asfixiado. El Huesca. Metido en su propia parcela. Servando. La mata con el pecho. Álvaro. Da el cambio. Aplausos para Jonathan Mejía. Deja a su sitio. La moja Traoré. Andina el Huesca. Último cuarto de hora de partido. Sigue el empate a uno entre Cádiz y Huesca. En este partido de la jornada número 32 de la Liga 1-2-3. Esta cabana sí seguirían las cosas igual. La diferencia de tres puntos entre ambos conjuntos. El Huesca. Y si suma este puntito. Pues aprovecharía la derrota del Rayo para colocarse de nuevo. Líder en solitario. Esta categoría de plata del fútbol español. De cabeza a Luis Fernández. Al suelo Aguilera. Escucho. Pero verdad. Ha podido participar en exceso. Ha tenido una buena acción. La asistencia del tanto del Chimi Ávila. Un poquito más, desde luego, del colombiano. Cambia en el Huesca. Se marcha precisamente el goleador del equipo antaragones. El Chimi. Entra en su lugar Alex Gallar. Este es el gol de Servano. Ha supuesto el empate. Antecero Abadillo por el carril central. El pase para el Cucho. Lo ha leído bien. Lucas. De cara a Eugeni. Moja Traoré. El pase de Moja Traoré para David Barral. Ahí corre. Futbolista es un auténtico portento físico. Observen. El colegiado. Otorgado saque de esquina. Lo prestaban ahí algunos jugadores del Huesca. Va a ser córner para el Cádiz. Séptimo saque de esquina del partido para el submarino amarillo. El central área. Buscaba el remate. Que Kosevich. Otra golpe de la sociedad deportiva a Huesca. Abre a la izquierda. Alex Gallar para Abadillo. Levanta la cabeza Abadillo. Buscaba el centro con el exterior. El balón que pega Alex Fernández. Va a ser córner para el Huesca. Animan los hinchas. El club gaditano. Pero ahora el que dispone de una buena oportunidad es el equipo de Rubi. Se desgañita Cifuentes. El centro al segundo palo. La mete el balón. Atención ahí. Falta. Y falta. Sobre Alberto Cifuentes. Y en una jugada que ha llevado muchísimo peligro a la portería del Cádiz. Veamos cómo tienen sus más y sus menos. Alex Gallar con el agujador del Cádiz. Que le protesta la decisión al colegiado. Se ha quedado tendido Cifuentes. Aquí vemos la repetición. El centro al segundo palo. La mete dentro de cabeza Melero. Testarazo de Aguilera. La salva con el pecho a Alex Fernández. Y luego Cifuentes se lleva ese golpe. Con Jorge Pulido. Veamos cómo la salva ahí a Alex Fernández. Y luego la falta clara de Jorge Pulido. Que llega tarde. E impacta. Con Alberto Cifuentes. Amarilla para el central de la Sociedad Deportiva Huesca. Se va protestando porque Pulido. Pero desde luego una falta como se puede apreciar en la repetición. Es clarísimo. La ha tenido ahí el equipo de Rubi. Ese remate de cabeza de Juan Aguilera lo ha salvado con el pecho. Alex Fernández. Para evitar lo que hubiese sido el 1-2. Parece que se recupera. El veterano guardameta del Cádiz. Que ha renovado por una temporada más. 38 primaveras tiene ya Alberto Cifuentes. Que nos cuente su secreto. Para mantenerse como se mantiene el portero del Cádiz. Bueno y Salvi. Con bolsas de hielo en los dos gemelos. De cabeza a Sastre. Vete también la testa que Kosevic. Interpreta el juego siempre Aguilera. El Cucho. Ese pase no es bueno. Va a anticipar Robert Correa. Puede botar el contragolpe del Cádiz. Se frena Robert Correa. Se diluye ahí el factor sorpresa. Álvaro. Triangulación del Cádiz. Barón arriba. La pedía más arriba. David Barral. Melero. Bien Lucas. Mal ahora. Álex Gallar. El pase por dentro para Aguilera. No tiene ningún compañero por delante. La puede acabar perdiendo. Se lanza al suelo. Balón dividido. El que se la lleva es Euseni Valderrama. El encuentro que se rompe por momentos. Atención a Moja Traoré. La pide por el centro David Barral. Moja Traoré dentro del área. La finta se va por fuera. El centro. El despeje de Zahir. Saque de esquina para el Cádiz. Está muy pero que muy bonito el partido. Últimos nueve minutos. Muchísimo juego. Este encuentro. Este duelo directo. Entre dos aspirantes al ascenso. A la Liga Santander. Esa jugada tan atropellada. Están tres jugadores en la cabada por los suelos. Ojos de saque de esquina. Se ha llegado el gol del Cádiz. La pone Euseni Valderrama. El envío al punto de penalti. El rechazo va a ser para Álex Gallar. Puede montar ahora la contra al Huesca. Badillo. Ley de la ventaja. La pide el Cucho. Recibe el Cucho. Levanta la cabeza del Cucho. El cambio de orientación al lado derecho. La tiesta de Pulido. Controla con el muslo Gonzalo Melero. La apertura a la derecha. Está Pulido. Puede poner el centro. El envío al primer palo. El despejero es bueno. Atención al Cucho. A las manos de Alberto Cifuentes. Este contragolpe. La Sociedad Deportiva Huesca. Bien manejado. Ha finalizado con este disparo. Mordido del Cucho. Fácil. Para Alberto Cifuentes. Centro ahora. Demoja Traoré. Haciendo daño por ese costado derecho. Vuelve a despejarse a ir. Está teniendo muchísimo trabajo. La defensa de la Sociedad Deportiva Huesca en el día de hoy. Intentando frenar. Esas constantes embestidas de ese frente de ataque del Cádiz. La piedra al pie moja. Protegiendo con ese corpachón. Aguilera. El Cucho. Maris Fernández. En horizontal para Álvaro García. Atención Álvaro. El disparo de Álvaro arriba. Pegado con esa zurda de seda que tiene. El once del Cádiz. Por esta vez. Sin precisión. En el golpeo. Veamos cómo deja ahí tres hombres arriba al Cádiz. Obligando a golpear arriba a Lecremiro. Tremendo zapatazo. Cabeza Kekosevich. Alex Gallar. La pide en el lado opuesto. Vadillo. Va a recibir de Gonzalo Melero. Ahí está Álvaro Vadillo. Se desdobla Bresanzic. En cara a Vadillo. Se mete por dentro. El pase para Melero. Puede disparar. Melero. El balón que tropieza. Ahí en Cervando. Barral. Peleándola y ganándola. Tenía casi nadie. Vamos a ir Correa para entregarle la pelota. Alex Fernández. Cuando con Moja Traoré. Puede arrancar Moja Traoré. Que está fresco. Y es muy rápido. Pero también es rápido Bresanzic. Sangre de banda. Veamos el golpe que se lleva Alex Fernández. Se queda ahí. Durando en arameo. Después de esa acción con Sastre. Gallar. Con el cucho. Aguilera. Tiene metros por delante el Huesca. Melero. A la izquierda. Para Vadillo. Puede desdoblarse Raico Bresanzic. Vadillo. El disparo de Vadillo. Ha pasado cerca de la portería de Cifuentes. Dice el colegiado que ha tocado. El portero del Cádiz. Va a ser córner para el Huesca. Centro a Vadillo. El envío cerrado. El remate. Fuera de cabeza. De Juan Aguilera. Qué testarazo. Ahí del centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca. Veis como mide bien los tiempos. Bueno, estaba totalmente superado. Cifuentes. El salto. El remate de cabeza. Que pasa muy cerca del poste izquierdo de la portería del Cádiz. La ha tenido el conjunto de Rubi. Que realiza la tercera y última sustitución. Se va a marchar Gonzalo Melero. Y va a entrar Luso. Partido muy discreto. El día de Gonzalo Melero. Que ha sido de los hombres que menos ha aparecido. En el conjunto Scense. Volvía después de cumplir esos dos partidos de sanción. Lo expulsado frente a la Almería. No estuvo ni ante el Reus. Ni la semana pasada ante el Sporting. Desde luego que su equipo lo ha notado. Adillo. Tiene la pelota Sastre. Últimos minutos de partido. En el ramón de Carranza. Jair. Pase por arriba de Jair. El error de cabeza. Alex Fernández. Se la entrega directamente a Alexander González. Aguilera. Profotizar para la banda derecha. Se gira. Se frena. Entrega para Badillo. Buen pase por dentro de Badillo. Va a llegar Alex Fernández. Tiene ventaja. Va riendo la pelota. Se le queda. Ahí Alexander. Intentamos sacar el centro. Presiona. Usted no iba al derrama. Madre mía. Qué maniobra de Badillo. Buscaba el caño. Se la lleva con algo de suerte. El pase de tacón. Aguilera. Puede poner el centro. Se lo piensa. Sigue Aguilera. El pase para Alexander González. El despeje no es bueno de Lucas. Badillo. El balón al área. ¡Atención a Alex Gallar! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡De Alex Gallar! Aquí ha estado la oportunidad para la Sociedad Deportiva Huesca. ¡Otra más! Este disparo a la madera. De Alex Gallar. Se viene el cucho. En la frontal el cucho. Alex Gallar de espaldas. Buscando la mejor opción. Deja para Luso. El pase de Luso es una auténtica piedra. Saque de puerta para el Cádiz. Se lamenta Alex Gallar. Después de esta oportunidad. El disparo potente. Raso al palo. Ya lo estaba celebrando Alex Gallar. El oculto. Despeje. Queda muerto. Un balón que pega en el palo. No se mete dentro. Pegado en la parte interior del poste. Pero no lo suficiente como para acabar entrando en la portería de Cifuentes. ¡Buenos minutos! De la Sociedad Deportiva Buensia. Que lo vuelve a intentar. Sufriendo ahora el Cádiz. Despeja Servando. De cabeza en Jair Amador. Desvía también Aguilera. Robert Correa. Jugando con Cifuentes. Pues ahora, aunque bajo ningún concepto quieren, ninguno de los dos técnicos es perder al menos este partido. Pues, al menos este empate, pues deja las cosas tal y como están. Pero ahora sería un jarro de agua fría temendo, eh. Tanto para Cádiz como para Huesca irse de vacío en este partido. ¡No hay falta! ¡No hay falta! Lo testa Alex Fernández. Jadillo Podríamos correr de nuevo por la izquierda Raiko Bresancic Yo no sé La cantidad de kilómetros que habrá corrido Este chico en este partido Qué locura Garrido Servando para Robert Correa Se ofrece Eugenio Valderrama Ahí está el 6 del Cádiz Pinsadita Falta Deluso Vemos que bien la pisa Calidad ahí En las botas de Eugenio Valderrama Últimos segundos para llegar al 90 Estaremos atentos al añadido Que otorgue Adrián Cordero Vega La línea muy arriba Al Huesca Juega en cortito el Cádiz Alex Fernández Pensionado Retrasa para Robert Correa Y Robert Correa Más atrás para Cifuentes 4 minutos Llegaremos hasta el 94 Viene el Ramón de Carranza Jair Amador Volvieron arriba del Luso Atrás Servando Para Cifuentes Vemos a los dos equipos En apenas 20 metros De cabeza Traoré Controla David Barral Rodeado Prácticamente espacio Saque de banda para el Cádiz Va por el juego Robert Correa Minutos de infarto En la tacita de plata Muchísimo juego Entre Cádiz y Huesca Puesto Por la zona de ascenso directo La Liga Santander El centro de Alex Fernández De cabeza Alexander González El rechazo es para Lucas Atención a Lucas El disparo de Lucas Sigue mal Ahí el jugador holandés Que se precipita Saque de puerta para el Huesca Aquí vemos El control Y el golpeo Cuidadísimo Matea arriba Alec Rémiro Salta John Ander Garrido Cometiendo falta Sobre Luso Se apoya en el salto El jugador del Cádiz Últimos dos minutos El vaquillo El submarino amarillo Bien de intensidad Es el último aliento A sus jugadores Pulido Encimado por Lucas Atención a ese pase Aparece de ahí Barral Barral para Robert Correa Robert Correa Conectando con Moja Traoré El recorte Sobre Luso Que corta ese balón Esa que demanda para el Cádiz Minuto y medio Recibe John Ander Garrido Recibe John Ander Garrido Traoré de espaldas La devolución Demasiado larga Sastre Antecero a contragolpe Anticipa Servando Balón de nuevo con Sastre John Ander Garrido Pasando la escoba Eugenio Valderrama Está solo Álvaro García No Apareció también Alexander González Oja Eugenio El disparo de Eugenio Por encima del travesaño De la portería de Alex Reviro Se lamenta el banqueo del Cádiz Esta oportunidad desperdiciada por Eugenio La pierde rápidamente el Huesca Atención Ahí está De nuevo El 6 del Cádiz Bajándolo con el pecho Combinando con Álvaro Busca el autopase Es muy difícil Alexander González Encimado Encuentra salida con Alex Gallar Agrera de cara de primeras La pierde Luso Anticipa otra vez más Servando Monja Traoré Quiere llegar Está cerca del vértice Se mete en el área Le persigue Raiko Bresanjic Otra gran acción defensiva Del central balcánico Qué partidazo De Raiko Bresanjic Que juega además con el Cucho Se viene el Cucho Es un 2 contra 5 Llega también En la ayuda por detrás Alex Gallar Ojo a Vadillo Va a encarar a Robert Correa Sigue Vadillo Vadillo en la frontal El despeje De Robert Correa Saque de banda para el Huesca Vamos a llegar al 94 El colegiado que observa el crono Y que señala el final del partido En el Ramón de Carranza Un punto para cada uno En un encuentro con muchísima intensidad Con muchísimo ritmo Las espadas por todo lo alto La verdad que no ha desfraudado Este partido entre Cádiz y Huesca Reparto de puntos Son los goles del Chimi Van al Huesca Y de El Cádiz El tanto obra de Servando Hacemos una breve pausa Y regresamos con las reacciones De los protagonistas Desde el Ramón de Carranza Aquí en la Liga 1-2-3-CV No se vayan Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!